En el año 1944 nace en la Ciudad de México el poeta y escritor Alejandro Aura, cuyos trabajos destacaron con el gozo de vivir con sencillez, con amor a lo humano y entre sus obras destaca Cinco veces la flor, tambor interno y volver a casa. Este hombre fue proscrito en la época del presidente Felipe Calderón por un libro que supuestamente no tenía principios, digamos, éticos, morales y esto fue, yo creo que lo que le dio más fama porque el libro proscrito acabó siendo el más leído. Como siempre pasa, tú tratas de tapar algo y eso que tratas de tapar es lo que más sale.